...de invitarlos a que se conecten a YouTube, porque aquí, ahora, en este momento, empieza... ...el... ...ver... ...el... ...importar... ...putar... ...entra ella... ...y atrás está el Pipi... ...vino el Pipi... ...Barbi Pipi... ¡Hola a todos! Welcome to the Mary... ¡Ay! ¡Sos el Marbi de los putos! ¡Muchas gracias! ...noche ya no era oscura, era... ...y bien, Pipi... ...y bien, Tejuela... ¿Cómo dice? ...y todos me miran... ...me miran, me miran, me miran... ...porque sé que soy fina, porque todos me miran... ...y todos me miran, me miran, me miran... ...porque hago lo que pocos atreverán... ...y todos me miran, me miran, me miran... ...algunos por envidia... ...pero al final... ...el YouTube... ...pero al final... ...lo admitiendo en directo... ...pero al final... ...Barbi Pipi... ¿Por qué estás pasiva? ¿Por qué estás pasiva, Pipi? ...la pasiva soy yo acá, eh... ...estás muy pasiva, Pipi... ...te pusiste así... ...¿Cómo se puso? ...el final... 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 ...no me hallaba... ...te lo conectas por ahí, Pipi... ...yo era sólo lo que tú querías... ...pueden ver en YouTube... ...el final... ...no importa el puto... ...bello... ...me vestí de... ...reina... ...me puseta... ...tores... ...me pinté... ...la peca... ...y de la fe... ...cala... ...el final... ...me escuché... ...la primera vez... ...tres cab burst... ...está... ...más mujer... ...más mujer que yo... ...y mi derecha... ...le besó... ...largosa... ...algoza... ...aiglín... ...dájate... ...le te juelas... ...y todos me miran... ...me miran... ...me miran... ...porque sé que estoy... ...porque todos... ...me miran... ...y todos me miran... ...me miran... Porque hago lo que pocos se atreveran Y todos me miran, me miran, me miran Algunos por el día Pero al final, pero al final Pero al final Todos me amarán Tengo todos los que quieren la guacha Fuman, toman y se arrebatan Tengo todos los que la ponen loca Bailan, gozan y se alborotan ¡Bienvenidos al Baby Importante! ¡Puta! ¡Que están locas y mueven los auriculares! ¡Mueve el toto! ¡Pero de torpe! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Mueve el toto! ¡Ya sé que te gusta! ¡Ya sé que te encanta! ¡Ale, mami, mueve! ¡No te hagas la salta! ¡Ay, cómo me gusta que me encuentre en la cintura el pipí! ¡Mueve el toto! 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 ¡Mirá qué coreografía! ¡Si lo bajas bien lento, calienta todo! ¡Mueve el toto! ¡Hermoso! ¡Lento calienta todo! ¡Chicos, chicos! ¡Tenemos carrozas como todos los días! ¡Miercoles! ¡Porque en la calle Uriarte, Nicaragua, la esquina exacta! ¡Se viste de puto! ¡Quiero aclararles a todos que el miércoles pasado tuvimos con Pipi! ¡Habrá bien! ¡Abrí la boca! ¡Tuvimos! ¡Ay, basta! ¡Tuvimos! 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 ¡Basta! ¡Basta! ¡Chicos! ¡Basta! 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 ¡Voy a abrir la boca cuando me encuentre un miembro! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Tere, tere, tere, tere! Quiero decir algo, porque lo noto... ¿Ustedes están por separar? Sí, porque me está siendo infiel con un hombre. Y lo quiero decir acá en cámara. Pipi. Pipi. ¡Me está siendo infiel con Yusha! ¡No, no, no, no! ¡Me está comiendo a Yusha! ¡Mirá qué contenta está! ¡Lo viste rubio! ¡Lo viste medio gordi! ¿Por qué me dijiste que abran la boca? ¡Te confusiste y te comiste a Yusha! ¡Y Yusha como el gaucho! ¡Porque me calientan las semillitas de friazo! ¡Cállate! ¡Me vuelvo loca! ¿Qué tengo que convertirme en cotorra? ¡Pum, pum, pum! ¡De vuelta te quiero! ¡Pum, pum, pum! ¡Eres una raca, raga! ¡Pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Una emberra! ¡Tené! ¡Pipi a la Barbie por YouTube en este momento! Nos quedaron las cosas de la semana pasada, porque la semana pasada tuvimos que ir a Escobar a hacer una presentación, así que no pudimos estar... ¿A dónde? ¡A escabiar! ¡A escabiar y a escobar! ¡Porque fuimos a presentarnos por el día de la primavera! ¡Wow! Chicos, chicos, tenemos acá en la esquina de Uriarte y Nicaragua una gran carroza en forma de una caja de tetrabric uvita, porque acá todos los sueños se pueden fiesta. Y sentadas sobre bolsas de sándwiches de pan lactal, los panelistas de siempre, Gómez Rinaldi, Guido Sáfora, Ambrosino, Payane Lutis y Ángel de Brito. Desnudos, trucados, con manteles a cuadros, onda poncho, peleándose quién es la reina de esta carroza, gracias. Pero la reina, ¿quién es en esta carroza primaveral? ¡Carlos Monti, que viene en conchero de strass! ¡Qué lindo! Está muy parecido a Lady Di. ¿Cuánto? Últimamente está tan estirado. ¡Carlos Monti, hay auspicio! ¡Así siempre! ¡Sí, sos una mujer transparente, translúcida, pero que transpira mucho! ¡Llegó el antitranspirante más puncionado! ¡Sobac para axilas cojonudas! ¡Sobac para el puto sudoroso! ¡En barrarra y en gel! ¡Y vos, es que no tengo los lentes, no los leo sin los lentes! ¡Y vos, ¿de qué querés? ¡Aquí la vamos a montar! ¡Aquí la vamos a montar! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Dijiste que querés que haga este argentino afroamericano! ¡Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh! ¡Ahhh! ¡Sos una pantera, gorda! ¡Dumba, Dumbba, 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 Dumbba! ¡Dumba, Dumbba, Dumbba! ¡Soy King Kong, soy King Kong, soy King Kong, soy King Kong! ¡Soy la monachita, soy la monachita! ¡Haceme a Dumbo! ¡Uh, uuuuuh! ¡Uh, soy la elefanta Dumba! ¡Chicos, qué fiesta tremenda! ¡Ay, chico! ¡Qué lindo! ¡Me encanta cómo estamos! ¡DJ, por favor! ¡DJ a Zabache! ¡Acá en la consola de este... de este monumental Benin por tan puto! ¿Es verdad el rumor que te lo comiste a Zabache? ¡Sí! ¡Pero yo lo digo! ¡Si él se come a Yusha, yo me como a Zabache, mi amor! ¡Yo me como a Yusha, termina! ¡Te comes a Yusha! ¡Basta! ¡Por una semilla de girasolas es lo que sea! ¡Chicos! ¡Tenemos otra carroza más! ¡La carroza de las Mises viejas! ¡Porque todas pueden ser Miss Primavera! ¡Y quienes van arriba a la carroza! ¡Susana Roca Salvor, Aurita Uffal, Catalina Drugi, Andrea Tawada, Marina Calabro, Marcela Tauro! ¡Todas! ¡Todas! ¡En Mayanteriza, por favor! ¡Con banda de Miss y Ramos de Flores! ¡Abajo, defendiéndolas como siempre! ¡Clásico del Benin por tan puto! ¡Las Tortas Orcos! ¡De jurado que quieren guerra con todas! ¡Cuidado! ¡Cuidado que se la van a comer a Laura Uffal! ¡Estoy mal! ¡Si sos un oso que busca esposo y te lo rompen, yo te lo cozo! ¡Amarre, separaciones, corazones rotos, hoyo Arturo! ¡Limpiamos aura por cola, hoyo Arturo! ¡Te succionamos toda la mala onda! ¡Hoyo Arturo, el gurú del hoyo Mimoyo! ¡Ay, me encanta porque le empezaron los amigos! ¡Te encerraré en el puerto, no tengo nada! ¡Cuando sale la linda, besándonos nada! ¡Ay, chicos, se abotonaron! ¡Ajá, dame! ¡Miren un sodazo! ¡Se mejor amiga no tiene nada! ¡Se porta mal y quiere decir casi gana! ¡Se abotonaron el pipi y la va! ¡Ay! ¡Ah! ¡Perdón! ¡Basta! ¡Basta! ¡Basta que me caliento! ¡Soy humana yo! ¡Y a mí por cola me gusta! ¡Ajá, jajá, jajá! ¡Chicos, por favor! ¡Cuarta Garrosa en forma de banana! ¡En forma de banana vienen montados encima chochos! ¡Arriba de la banana Novaresio! ¡El hijo de Majul, Doman, Mauro Setti, Paulo Cablan en Zunga! ¿Concursando por qué? ¡Por mis bultos! ¡Ahí siempre tuve la duda de verle el pito a Paulo Cablan! ¿Siempre es una duda que...? Yo se lo di. ¿Y cómo lo tiene él? ¡Es tremendo! ¡Es como una garibota! ¡Ay! ¡Una garibota entre las piernas! ¡Por favor! ¡Una garibota! ¡Una vergamota! ¡Están desjurados de mis bultos! ¿Quiénes están? ¡Tete, Susana y Mora Nodoy! ¿Qué hacen? ¡No hacen más que desviarse mientras vene tanto bulto! ¿Qué pasa? ¡Ay! Tomá, tomá para que no te... ¿Cómo te cuidas? ¡Te tienes! ¡Sos su reina! ¿Dónde lo pueden ver en Youtube, chicos? ¡Descarga! ¡Descarga! ¡Descargo! ¡Descargo! ¡Lo pueden ver por Youtube! ¡Está el Pipi! ¡Está la Barbie! ¡Esto es el Very Important Puto! ¡Uh! ¡Chicos! ¡Chicos, chicos, chicos! ¿Qué? ¡Se abre el cielo! ¡Se abre el cielo en forma de cono y se viste todo de arco iris! ¡Tay! ¡Qué cielo diáfanamente arco iris! ¡Pipi! ¡Qué hermoso! Y vienen pequeños ponis con boas de plumas y unicornios homosexuales! ¡Se abren del cono y en una nave en forma de Torre Eiffel! ¿Qué? ¿Quién viene? ¿Quién? ¡Nuestra amada Vanessa Shaw! ¡Por favor! ¡Que viene a convertir heterosexuales en... ¡Punto! ¡Por favor! ¡Eteros flexibles! ¡Iba gritando desde la carroza! ¡Paguis! 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 ¡Punto! ¡Tanta magia! ¡Mirá ese obrero de la construcción! ¡Qué rico para comérselo ahora al mediodía al lado del asado de falda! ¡Me vuelvo loca! ¡Y allá! ¡Y allá! ¡Mirá esa mujer que viene a hacer las compras! ¡Tan señora y tan de rulero que no se usa pero ella lo usa! ¡A ver! ¡Mirá qué torta activa se ha convirtió esa señora más de casa! ¡Y así va Vanessa! ¡Volando por el suelo con su boa verde! ¡Dando vueltas y vueltas como puto loco! ¡Wow! ¡Me vuelve loca Vanessa Show! ¡Que ha salido de la tierra para convertirse en purpurina celestial! ¡Qué amor! ¡Qué amor mitas! ¡Uy cuidado Vanessa que te pasa un pequeño pony! ¡A ver si te pegas otro palo boluda! ¡In the road yeah! ¡Oh baby! ¡Yiii! ¡Último oficio! ¡Ya! ¡Que pronto se me fue el tiempo hoy! ¡Uh! ¡Carnicerías del puto! ¡Está de oferta! ¡Esta semana colita y nalga 650 pesos el kilo! ¡Chorizo de campo 32 centímetros 900 pesos! ¡Además falda, pechito, sobuco y mucho más! ¡Carnicería del puto para comérsela entera! ¡Ay! ¡No! ¡No es ni malo! ¡Gracias por ese tema que me gusta! ¡No es ni malo! 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 ¡No! ¡No! ¡ILVolph! ¡Viva! ¡No! ¡Resilado! ¡No! ¡Viva! Y si le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, yo soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo haga, yo soy así, así seguiré, que maricona. Misterio, misterio, seducción, placer, amor, sometimiento, ver importa en puto, quizá la fantasía conoce bien la forma, ya es demasiado tarde para cambiar ahora, me mantendré firme en mis condiciones, de disposiciones, que, 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 mi destino es el que yo decido, el que yo elijo para mí. A quien le importa lo que yo haga, a quien le importa lo que yo diga, si soy así, así seguiré, nunca cambiaré, a quien le importa lo que yo diga, A quien le importa lo que yo diga, en serio, ahí lo lastime al Piri, llamemos a la ambulancia, chicos. Yo, yo llamo que esa la mujer viene a atenderlo. Eso fue... ¡El Ben Importante Puto! ¡El Ben Importante Puto! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! ¡Ay, qué sé! Sé que hay que tener el cuerpo para aguantarme. Cómo es que usted sabe tanto de mí, te le juras que jura. Si pongo mano en el fuego por ti me lo quemo se cura. Se rumorea que hay dos clases de pendejo, El que habla por la espalda, el que se mira al espejo Y yo le pregunto al cielo si algún diácono se atreverá Si tantos miedos me tienen, ahora temame de verdad Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan, se asustan y aceleran Si se le ocurre que está a la altura, pues usted mándame un email ¿Qué mierda le pasa a los hombres cuando se trata de una mujer? Tengo mis convicciones, no tengo amores, tampoco herencias Me las paso en aviones, pero a la noche quiero calor Llamo a los celulares de esos nenes arrepentidos Todos tienen excusas para pasar inaperdidos ¿Acaso están asustados? Yo ya no me lo puedo creer Al menos haría plata si diera miedo a los del poder Voy a ser mafiosa, la maravillosa Que me teman los hombres malos cuando yo llego en mi carro Los mal se desesperan, se asustan y aceleran Y nene ahora voy sin maquillaje Y por las calles me dicen que soy la pelicosa La más peligrosa Voy a ser mafiosa, la maravillosa Voy a ser mafiosa, la más peligrosa de nunca Te amo, Gloria Peluso, ¿qué pasó? ¿Qué está tan peligrosa? ¿Acaso le tienen miedo a las mujeres poderosas? Tengan cuidado A mí la noche me vistió Ya no soy la mujer que yo era Tengan cuidado Bajo la, bajo la luna me llaman criminal Tengan cuidado para la cruz Romance, cuchillo y dinero Tengan cuidado A mujer con hambre de poder Tengan cuidado Ya no pido perdón ni permiso Tengan cuidado Tengan cuidado Me dispararon en el corazón Y ahora dicen que soy La mafiosa La mafiosa 515 La pop Último momento Escuchen esto Existe un banco del futuro Para vivir con todo tu presente ¿Está chequeado esto? Chequeadísimo OpenBank Bájate la app Abrí tu cuenta gratis en un toque Y empezá a manejar tus finanzas Disfrutando de todos sus beneficios y experiencias Porque tu tiempo Es ahora OpenBank El banco del futuro Hoy OpenBank Argentina Es una sociedad anónima bajo la ley argentina Sus accionistas responden por las operaciones del banco Solo hasta la integración de las acciones suscriptas Ley 25.738 ¿Sabes por qué los colchones Suave Star Tienen resortes de última generación? Porque así duran mucho más Como tus sueños Con tu Suave Star Disfrutar más es sencillo Suave Star Colchones y Somiers En Zodimac tenemos los precios por los pisos Hasta el 4 de octubre encontrar pisos desde 1999 pesos el metro cuadrado Aprovechaste a 30% off y hasta 6 potas Sin interés en cientos de productos de cerámicas Porcelanatos, pisos flotantes, adhesivos y más Zodimac Hacé de tu casa el mejor lugar del mundo Ver bases en Zodimac.com.ar Hay un perfume Ciel para cada mujer Descubrí el tuyo en las principales perfumerías del país Ahorra en Maxi Consumo El 23 y vas a votar stock Radio Pop.fm La web De la pop En todo momento, en todo lugar Me gustan las oleas Recital Endulzan la vida Van por donde vas Ahora las oleas Se llaman recital DJ De Galletitas Coquies ¿Qué diferencia tu motor de los demás? La actividad que lleva a cabo Por eso YPF desarrolló Extravida XBT Su nueva línea de lubricantes diseñada para abarcar el mercado regional de motores diésel para el transporte Protege y mantén el rendimiento de tu motor Con un lubricante especialmente diseñado para su actividad Para el motor de cada actividad Una extravida que lo cuida ¿Goteras? ¿Filtraciones? Pinta con super capa de veñer poliuretánica ¿Estás con ganas de viajar? TheTurista.com resuelve cada detalle de tu viaje Sin que tengas que preocuparte por nada Llama al 0810-220-2222 O seguirlos en sus redes sociales TheTurista.com Te lo dijimos Loto Plus está más cerca Y desde que solo necesitas tus 6 números Ya entregamos más de 2.500 millones de pesos A miles de nuevos ganadores Y esta semana hay más de 4.000 millones en premios A cruzar los dedos El juego compulsivo es perjudicial para los hijos de familia Loto Plus 101.5 La Pop Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Las cosas en su lugar Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país ordenado Es ahora Y es para siempre Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Ni casa sin gente Ni gente sin casa Que la vivienda sea un derecho Y alquilar no sea un robo Vamos con la izquierda en la ciudad En Ciudad de Buenos Aires Vanina Biasi Jefa de Gobierno Cele Fierro Legisladora Frente de Izquierda Unidad Lista 804 Elizabeth Bernazzi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La Negra Pop En 101.5 La Pop 1 2 1 2 3 ¡Suscríbete al canal! 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 Me di cuenta, aunque era chico No dije nada durante años Años después se lo conté a mi vieja Más que nada por culpa Obviamente mi viejo se separaron Y mi viejo se terminó casando con esa persona Griselda se llama Bueno, con Griselda Una historia de amor Chicos, mi nono una vez me contó una historia re horrible De mi nono, que le había hecho cinco pibes Él se iba de viaje siempre Y cuando se cruza el mercadito de enfrente La doña del mercado le dice Doña Rosa, quería avisarle que llegaron los preservativos Y entonces Porque su marido me había encargado Mi nona le dice No, yo no uso preservativos Imagínense La vergüenza, nunca más fue a comprar ahí Pero Lo sufrió por años, por años, por años Y eran otras épocas Las mujeres no se podían separar Los secretos que habrá guardado Y lo terrible Y quizá la familia que tenemos que ni sabemos Claro ¡Qué bajón! No solo eso, no se decía la palabra forro ni preservativo ¡Ay! ¿Cómo va a usar eso? ¡Qué bajón, Carlos! ¿Cuál era el secreto de tu mamá? ¡Mamá, Carlos! A ver Por favor Hola chicos, buen día Hablando de gente infiel Mi papá Íbamos al cementerio con mi mamá Y llegamos a la puerta del cementerio Y vienen una Cuatro, cinco chiquitos Y le dicen ¡Hola papi! ¡Hola papi! A mi papá Vos no sabés el lío que se le armó al viejo Un despelote en la casa Cuando llegamos Mi mamá le tiró la ropa afuera Es hermosa esta historia Dios mío Es hermosa esta historia Le tiró la ropa ¡Hola papi! ¡Hola! ¡Hola papi! ¡Papi! ¡Papi! ¡Ay! ¡Es la cara de la mujer! ¿Qué haces ahí? Nada Decís No, nene No te coloco Y lo vas patiando con un perro No, tampoco es posible No hay manera Metete adentro del jonca Tirate en el pozo ¡Ay! Dios mío Por favor No hay manera Bueno, no se puede más así ¿Pero qué vamos a hacer con estas criaturas que están pasando? Che, paguen internet, viejo Tenemos que... ¡Papi! ¡Papi! Fabi Cantillo Hermosa canción Para esta mañana De primavera Me buscan mis saludas Aléjate de los demás Espera hasta que salga el sol No me lastimes Déjalo para después Nos veremos otra vez Busca alguna solución No te delires Cuidando el tiempo Cargando esa cruz Corriendo entre paredes lejos de la luz Vos sos mi amor Vos sos mi amor Yo soy tu arma Yo soy tu arma El sur Tal vez te necesites más Tal vez no me preguntes más No quiero traducirte cosas para ser más libre No meyalo Ha sido tu nombre de mi amor Aléjate de los demás No te delires Déjalo parar pues, ya nos veremos otra vez Busca alguna solución, no me dolires Cuidando el tiempo, jazgando esa cruz Corriendo en tus paredes lejos de la luz Tú sos mi amor, yo soy tu alma en el sur Tal vez no necesites más, tal vez no me preguntes más No quiero traducirte cosas para ser más libre Tú no caminas atrás, aléjate de los demás Espera hasta que salga el sol, no me lastimes Déjalo parar pues, ya nos veremos otra vez Busca alguna solución, no me dolires No me lastimes No me delines No me lastimes No me delines No me lastimes No me delines Ciento uno cinco La POP Pequeños grandes hábitos Separar los residuos y dejar los reciclables limpios y secos dentro del contenedor verde Son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios Juntos, podemos construir un futuro mejor Conoce más en buenosaires.gov.ar barra ciudadverde Brazos abiertos, Buenos Aires Ciudad Llega un nuevo Full Sale a YPF Full Llevando un café con leche con dos facturas Va otra de regalo Con tu combo de hamburguesa, el segundo tiene un 40% de descuento Y si estás full tentado, llevas dos alfajores full y el segundo lo pagás un 50% off Vas a conocer todas nuestras promos para full aprovechar Esto es Full Sale Semana loca en Diarco Barrio 60-70 y hasta 80% de descuento en la segunda unidad en productos seleccionados Además, 3x2 y muchas ofertas más muy cerca de tu casa Te esperamos en Diarco Barrio Diarco, Diarco Promoción válida del 25 de septiembre al 1 de octubre en sucursales Diarco Barrio Más info en diarco.com.ar En La Espumería sabemos que todo gran sueño empieza con un gran descanso Encontra el colchón de tus sueños con la mejor financiación en laespumería.com Para que nunca dejes de soñar La Espumería Diseñamos el descanso a tu medida A todos nos llega la hora de pasarla Re bien Re tarde José María Distorti En la pop Poe Sexta temporada del programa que te alegra todas las tardes Re cargate de risa con nosotros Re tarde De lunes a viernes A las 16 José María Distorti está en 101.5 La pop Es un buen momento para brindar con Nina El Petit Verdot más vendido de Argentina Beber con moderación prohibida a su venta menores de 18 años Vino Argentino Bebida Nacional OnFit La primera cadena de gimnasios premium Donde lo único low cost es el precio Venía a entrenar en cualquiera de sus 14 sucursales En Capital y Gran Buenos Aires Con máquinas de última generación Profesores especializados Y gran variedad de clases Más info en Instagram OnFit Pinta sobre el óxido de los metales Pinta con Dr. Ox Fórmula Zinc Es de Beñer Baterías Williard La batería más vendida en Argentina Williard Su próxima batería Producida por Unión Bat Sociedad Anónima Nueva mayonesa light Menoyo Probala Es un camino de ida Menoyo La Negra Pop Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Enfrentemos el ajuste del gobierno La derecha y el FMI Ni cómplices ni sometidos Con la izquierda en las calles y en el Congreso En Ciudad de Buenos Aires Patricio del Corro, diputado Miriam Bregman, presidenta Lista 502, frente de izquierda Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Fuimos el orgullo de la educación pública Hoy, en cambio Las mafias sindicales son las dueñas de las aulas Con nosotros, esto se acaba Vamos a garantizar 190 días de clase Y una educación pública de calidad Y sin adoctrinamiento Las cosas en su lugar Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país ordenado Patricia Bullrich Luis Petri Candidatos a presidente y vicepresidente de la nación Juntos por el cambio Lista 132 Elizabeth Bernassi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La Negra Pop En 101.5 La Pop La Pop ¡Suscríbete! 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 agente, que es una nueva app que detecta cucas en el ambiente. No me digas. Sí, si hay algún kirchnerista dando vueltas está en un restaurante o en la calle. Un detector de kirchneristas. Se llama Andy Cucas. Qué útil. ¿Y está en el Play Store? Está en el Play Store, sí. Ya la podés bajar. ¿Querés saber más? Por favor. Vamos a escuchar la promoción, por favor. Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores. Y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Tenemos el granero del mundo, pero el kirchnerismo no para de asfixiar al campo. Te propongo terminar con el kirchnerismo, de verdad y para siempre. Nueva York se llenó de ratas y Argentina se llenó de cucas. Por un país sin cacas acá, lanzamos una nueva aplicación. Only Cucas. La app que detecta si hay un cuca cerca y te avisa. Alerta, alerta. Cuca comprando página dos en kiosco a mitad de cuadra, campera azul. Only Cucas. La aplicación que te permite detectar a ese cuca caca que está comiendo en el mismo restaurante que vos. Ahí está, filmado. Ahí está filmado. ¿Vos me escupiste recién? Sí, sí, sí. ¿Vos me escupiste? Ahora viene la policía. Tengo testigos y todo. Ahora viene la policía. Only Cucas. La Ghetto App. Un detector satelital que detecta y marca a kirchneristas en el ambiente. Bájatela en tu celular y elegí la alarma que más te guste. Chorra, 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 mafiosa. Chegua, puta, montonera. Sacale los planes, los hijos de mil putas. Si no los ves, no existen. Only Cucas. La red anticam más grande del país. No permitas que tus hijos se mezclen con cuquitas. Bájales la app para que ellos también puedan detectarlos en la escuela. Había delegados de Cetera, del sindicato Cetera, en las escuelas. Algunos docentes, nos lo decían los propios chicos y militantes y legisladores del frente de todos en las escuelas. Only Cucas. La app que alerta y señala al planero K. Alerta, guache. Alerta, guache. Puntero a 20 metros. Humo de chorri. Repito, humo de chorri. Porque son ellos o nosotros. Only Cucas. El only plan para acabar con los K. Only Cucas para poner la casta en orden. Chegua, puta, montonera. Máquina de goce linda, noche suena a mayo. Vida normal, miro normal y otro nivel cayó. Pero sigo en la experiencia imaginario. Lo único que quiero es emigrar del rol. Sentado, bacana lo que siento. Va todo loco, en realidad soy yo. Está atento, mente perro. Ya quiero abanderar este cuerito. hola. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como la cita no da. Vivi no sé, si calma mi sed, Vivi Martín, al chinoca no sé, gritar tanto, sea monete. Planteemos una cruz, pero al chinoca no sé, aparatos, tiratos en el espacio, farra barro en la medalla, el plan aquel fallo. Pero sigo en el programa originario. Lo único que quiero es emigrar. Pretty girl, como un paradesierto. Upgrade, maquinita, curuzo, cuatea. Se pa' usted, lord, carnicero. Aprendo español. El juego no está mal, pero al chinoca no sé, como una cita no da. Vivi no sé, si calma mi sed, Vivi Martín, al chinoca no sé, girar tanto, o sea monete. Plantemos una cruz, pero al chinoca no sé, me... Cemento caminado tanto, ¿Cómo no va a volver a su lugar? A noches del pasado canto, creo que va a ir a su milagre. Vivi no sé, si al chinoca no sé, hay linda noche, todo loco en realidad, soy yo, no hay fama, cuerito, my friend. A pasear, maquinita, guita, Vivi no sé, una radio que sintoniza con esas personas que prenden la parrilla, aunque haya noventa y nueve por ciento de probabilidades de chaparrones. Tu radio, en ciento uno cinco, la pop. En Rex, encontrá todo para tu hogar. Últimos días con treinta por ciento de ahorro y seis cuotas con tarjeta Santander. En Rex, te atendemos mejor. Rex. Los productos Bahía están en tu vida, en cada momento con tu familia. Bahía es saludable, es natural. Con Bahía preparas comidas de calidad. Productos Bahía es compartir, es vivir, es cuidar lo que amás. Productos Bahía. En General, Roca Río Negro. Estamos al aire. Estamos al aire. Escúchanos en ciento uno cinco. La pop. General Roca. General Roca. Showex, el juego del miedo. Este veintiocho de septiembre nada volverá a ser como antes. Se testigo del regreso de Jigsaw en Showex, el juego del miedo. Veintiocho de septiembre, solo en cines. Este miércoles en Coto, si sos miembro de nuestra comunidad, tenés quince por ciento de descuento en un pago con todos los medios de pago. Coto. Aplican exclusiones. Para más información, consulta en www.coto.com.ar Tenés que enviar algo delicado, algo muy importante para vos. Honga Express te lo lleva. No lo dudes. Poronga Express. Debo llegar más rápido. El servicio de entrega más veloz del momento. Consultá a Poronga puerta a puerta y también Poronga Internacional. Y bailamos la conga, la conga de la poronga. Son buenísimos. La recomiendo. Muy profesionales. Yo mando y recibo Poronga. Llámanos y unite vos también a esa gran familia que pide Poronga Express. Vamos a chequebar a baby to the conga. Evolucionar tu descanso es poder rendir al máximo en cada desafío de tu día. Piero La evolución del descanso. El lubricante americano va al bolín radiopop.fm La hueva de la pop Mantene climatizados solo los ambientes en uso Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Desde el Banco Provincia queremos rendirle cuentas a los 17 millones de accionistas que es básicamente toda la gente de la provincia Para contarles que estos últimos años tuvimos resultados muy positivos Por eso vamos a desglosar uno por uno esos resultados Número 1 Invertimos 72 mil millones de pesos en beneficios ¡La burro! Número 2 El 60% de los préstamos que dio el banco ¡Me duermo! Hmm Te das razón Por suerte hicimos la web Entra a www.17millones.com.ar y ahí encontrarás todo lo que el Banco Provincia hizo por sus 17 millones de accionistas Banco Provincia Derecho al futuro Llega un nuevo Full Sale a YPF Full Llevando un café con leche con dos facturas Va otra de regalo Con tu combo de hamburguesa el segundo tiene un 40% de descuento Y si estás full tentado llevas dos alfajores full y el segundo lo pagás un 50% off Pasá a conocer todas nuestras promos para full aprovechar Esto es Full Sale Mentira Mi vida es una mentira Reivindico la mentira La mentira es lo más grande que hay ¿La colista no te operaste? Ah, eso te juro que no Tienen un ataque con mi cola que yo no sé por qué No, no, no No, no No, no La mentira es la liberación de uno mismo de lo que no es para poder ser Es preciosa la mentira Qué suerte cómo adelgazaste Qué flaquita estás en serio Vivimos en un mundo de mentira Es divina Había un motor home Estaba yo recostada con una manta amarilla que me traje de Nepal y entró una persona completamente fuera de sí Ser mentiroso es un orgasmo es un orgasmo en ese segundo que mentís El que depositó dólares recibida dólares Pero si la mentira es pícara Es divina la mentira No jodamos más Ojo, no es lo que parece Es la mentira Co, 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 co Co, 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 co Quise dar una mano y me parré Co, 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 co 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 Co, 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 co Co, 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 co Hola, Sasha La cumbia de la negra La cumbia de la doce El heredero de los cimis El heredero de los cimis El heredero de los cimis El millonario El millonario El millonario ¡Vamos, cimis! ¡Cumbia! ¡Ay, el famoso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Me encanta! La cumbia en el mediodía ¡Ay, vení, vení! ¡Gracias, Sasha! Agarrálo, agarrálo ¡Vamos, cumbia! ¡Vamos, cumbia! ¡Venando la tía! ¡Se deja, igual! ¡Venimos! ¡Aguante, corazón, aguante! ¡Ay, hace mucho que no escuchábamos los quilates! ¡Los quilates de Santa Fe, cumbia, Santa Fecina! ¡Manda tu mensaje al Instagram de arroba, la verramil! ¡La Barbie Candida o telones por YouTube! ¡Cantamos todo! Voy a cantar con Eva, ¿eh? ¿Sí, mes? ¡Me sobrará un corazón! ¡Todavía no! ¡Mará, loca! Tranquilo, tranquilo ¿Cómo dice? Si me sobrara un corazón Tampoco a ti te lo daría Si me sobrara un corazón Tampoco a ti te lo daría Porque tú lo mataste al mío de amor Con tus engaños y mentiras Porque tú lo mataste al mío de amor Con tus engaños y mentiras ¡Aguante, corazón, aguante! ¡Aguante, corazón! ¡Aguante, si no hay alegría! ¿Cómo andás, guacho? ¡Mirá! ¡Vaya con el japonés! ¡Mirá! ¡Se va a mandar una vuelta! ¿Sabés atrás cómo le das? Se convierte en coche cama, ¿no? ¡Aguante, mañana vendrá! ¡¿Qué?! ¡Alguien va a la culpa en tu vida! ¡Ya se va a dar! ¡Vamos, barriar! ¡Aguante, que tal vez mañana vendrá! ¡Alguien para colmar tu vida! ¡Ese es el paso! ¡Vamos al pasito de la gallina, mirá! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co! ¡Co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co-co- Porque tú lo mataste al mío de amor, con tus engaños y mentiras Porque tú lo mataste al mío de amor, con tus engaños y mentiras Aguante corazón, aguante hoy, aguante si no hay alegría Aguante corazón, aguante hoy, aguante si no hay alegría ¡Eh! ¡Volquete! ¡Ay! ¡Llévenme a dar una vuelta! A todos les pido yo A todos vueltas Una vuelta, porque el camión no tengo, entonces me gustaría dar una vuelta Es la alegría de todos Y un Toyota tampoco Si querés te llevo yo ¡Ah! Lo dije a propósito ¡Ay! ¡Chesto! Sí, sí, ya sé Tiene japonés también Quiero que me haga, alguien me haga vivir taparme en el asiento de atrás y que me tapen todas Tengo fresada también Tiene baúl grande ¡Qué pasada! Mi tío decía fresada, tengo fresada Fresada Vamos a la farmacia y la comisería Aguante corazón, aguante hoy Con miseria Aguante si no hay alegría Aguante corazón, aguante hoy Aguante si no hay alegría La alegría de todos los mediodías está acá Misa transpirada, melena mojada Me puse los zapatos Cuartito, cumbia Nadie Natale, ¿cómo están? A tomarme unas cuantas, soy el rey de la noche Y usarlo con la mano Natale ¿Cómo dice? Viendo Lento Que alguien saque a bailar a la morocha Que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha De ganas No puede hacer todo el campeón Quiero que juegue la banda Como dice la rica Y me gusta la morocha bien bonita Y mi amigo busca una rubiecita Ahí viene Fanta Vos, Bárbara Ay, yo Y si con un reggaetón que baje lento 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 Esto lo lloro siempre, pero me da bola, eh Informativo Y se hagan, eh Bueno, quieren tener a nosotros No digas nada Porque soy Porque yo tengo un as en la manga Si es Misminiano ¡La morra! Bueno, desde que te he trabajado acá Que lo ve Es que por lo grandote te gusta ¡Callate! ¡Callate! Sin nombre Bueno, grandote Fantasí, grandote Ya te comiste chiquito Una señora, chicos Está casado Como dice Saque a bailar a la morocha Que se muere el día La alegría de todos los mediodías En esta cumbia Radio Ponga ¡Ay! Los charros Los charros que vinieron Cha, 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 cha Ro, ro, ro Cha, cha, cha Ro Antes de la medianoche Nunca toma la última del día La alegría de todos los mediodías Dicen que de mala suerte No tener con qué pagar No tener con qué pagar, Carlito Antes que amaneca Dicen que tiene que estar en cama No sin cama, bárbara No le gusta que lo miren Cabo y bajo al llegar ¿Cómo dice? No tenga dinero No tenga culpa por ir a bailar Después te voy a ir marcando otro Pero Esto es un emporio del chongo No, de mentira Claro Ya ¿Qué estás de casa? ¿Qué? ¿Qué estás de casa? No, me aparecen Yo soy una bambi acá adentro Vale, el cartero Nunca trae dinero Para bailar Vale, el cartero Nunca trae dinero Para bailar Se llama Guay ¿Qué de dónde estás Escuchando la cumbia Para dar tus mensajes? Te lo le aguarda en YouTube Te lo leemos en Instagram Mandamos un saludo a Cachabacha ¿Cachabacha? Del hinchado de Morón Que ayer tuve que hacer una nota ahí Cachabacha Te mando un saludo Cachabacha Contemporáneo El gordo Cadena También Máximo Te mando un saludo a Solida Cumbia Para el negro café Se ponen sus zapatos de charro Después le gusta brillar Para el indio La vieja guardia Cumbia Se salen de su casa Corriendo como eso de Aster Pues quieren ver a sus amigos Y gastárselo de mes Vale, los pide el departamento de prensa Juan el cartero Un cartel de dinero Para pagar ¿Cómo dice? Juan el cartero Un ser tristinero Para bailar Se llama Atención que parece que Carlito va a la cancha ¿Qué día juegan, Carlito? El sábado El sábado Vas a la cancha entonces A ver a tu querido Racing Club Parece Hola, toma Dime el Instagram, Carlito Tomá Esta es la cumbia de la negra La cumbia de la... ¿Cómo dice? Beatriz Benedetti Hola, machu Saludos a todos Me alegran las mañanas Te pido que le mandes fuerzas a mi hermana Cari Que el viernes la operan Soy Betty de Paternal Gracias Gracias, Betty Con fuerza, Cari Jorgenina Tavares dice Saludos, negres Barbie Envían un callete a mi sobrina Camila ¡Callate, Camila! ¡Feliz cumpleaños para la buena! ¡Aguante el gallito! Roxana Alejandra Vamos la cumbia Acá en cama Con mi hernia de disco La puta madre Para la cumbia la de hoy Saludo a Vanessa Y al jefe José Y el pelado Maceiro Del sistema de emergencias médicas Del San Martín Aguante la negra Paul Y Celatana Tarantini Hola, machu Saludos a Calufo Soy cero de moda Nano, Nano De Nano, Nano Ay, mi amor Nano, Nano Besito Buena, negro Vamos, machu Con esa cumbia Dale que ya estamos miércoles, loco Saludos a María Medina Machu, Carloncho, Barbie Los amo Me hacen compañía mía Mi bebé mientras trabajo Mandame un callate Barbie, abre el amor Guernica los ama Y yo también Machu, mandale un saludo Al mingo Que está ahí repartiendo Por un despre Esa, por un despre Hola, hermoso Gracias por acompañar mi día Los ama Clavia Torcoato Dice Nosotros somos los que tomamos Esas terceras marcas Que deberían ser consideradas Lesa humanidad Para el paladar Y el sistema digestivo Cumbia Muy bien Cumbia, machu Hoy la Barbie en versión Para avalancha Abrazo, Manuel Para avalancha Hola, machu Saludos a Pablito de Lomas Y Melito Embarcación Salta Cumbia Vamos con la cumbia De machuca Saludos al gaso Chafer Línea 216 Saludos para lo borracho Morón Admirante Se te cayó la tanga Dice Cristian Cumbia Hola, machu Amo cumbia Buen miércoles para ustedes Un beso a mi piojo A mi hermosa Besa Machu Buen miércoles Decir a Natalia Que deje de mandar al grupo El sticker del chabón Que saca la happy Ni bien me desperté Abro Oye, amigo No debes sufrir No debes llorar Esa mujer Ya no vale la pena No vale la pena Ahí viene mi amigo El dueño del Sorial ¿Qué pasó, Carlos? No debes sufrir No debes llorar Esa mujer Ya no vale la pena El lunes ganamos aquí No vale la pena Ella está jugando con tu amor Ya verás que un día No lo veo muy interesante Te arrepentirás ¿Por qué? Asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore Dice Hacemos la corio Asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llore Hasta que tu corazón devore C-c-c-c-cumbia Ella es dinamita Pues ya pura dinamita Pero te arrepentirás Somos nosotros Y la negra Y su equipo haciendo el aguante Y ustedes de nuestro lado Gracias por el cariño Gracias por el afecto A los 15 minutos de alegría Somos el barrio ¿Cómo no va a sonar una cumbia al mediodía? ¿Cómo no nos vamos a dar esos 15 minutos de recreo en el día? Si somos los que paramos la olla con el yugo Los que tomamos los hoy Los que nos preocupamos porque a veces no alcanza Me buscamos siempre las ofertas Acá nos manda saludos Oscar de Santa Fe y Jesús No debe llorar esa mujer ya no vale la pena Es varón A los varones los saludo más No vale la pena Oye amigo No debe sufrir No debe llorar esa mujer ya no vale la pena Si lo vengo llorando No vale la pena Bueno pero una se da por vencida Una en el fondo hiciste Hiciste un año o dos Ya tres lo miró como un amigo Te arrepentirás porque asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore ¡Vamos! Agradece por los 15 Asesina Déjala Ya no te enamores Deja que te llores Hasta que tu corazón devore ¿Qué es ella? ¿Qué es ella? Ella es tan bonita Ella es pura dinamita Pero te arrepentirás Es la cumbia Son los 15 minutos de reflexión Que nos merecemos todo el día Pensamos ¿Qué me compro? ¿La promo de fiambre De cuando baje de la estación? Una papi O Quizás juegue a la quenela Quiniela Quiniela Lo mejor que puedo hacer es Llamar al hermano de Carlos Que vende de la ruta Chau 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete! Detroit, Kiss, Rock City El pibe a ver que es utilado Y esta es la cortina de los juegos 11-64-04-101-5 Estos son los ocho escalones ¿Qué son los ocho escalones? Ocho preguntas facilísimas Muy, muy fácil Una pregunta, un escalón, completás los ocho Y el que responda ¿Qué se gana, Ara Perramil? ¿Qué se gana el premio? Una experiencia en Faraón Hotel El hotel más lujoso de Buenos Aires El temático Premiazo Faraón Hotel, está en Gallardo 340 Podés conocerlo a través de su página faraón.com.ar El hotel Faraón, ideal para lustrar la momia Gracias chicos 11-64-04-101-5 Llama y jugá a los ocho escalones El premio Una experiencia en Faraón Hotel El hotel más lujoso de Buenos Aires Qué lindo, hacerse una escapada de un telo, chicos ¿Qué hiciste? No, jugué a los ocho escalones y me lo gané Tenemos un participante ya que está enganchado ¿Cómo te llamás? ¿Qué tal? Diego Diego, ¿de dónde sos Diego? De Madero Diego, ¿de Villa Madero o de Puerto Madero? No, no, de Villa Madero Ah, Villa Madero Hablaría todo así, señor Al lado de Celina Correcto Cerca de Tapiales, Aldobón, sí Sí, bien pegadito a Tapiales Bien pegadito a las torres de Tapiales Le mando un saludo a Víctor Requia De las torres Dieguito, escúchame ¿Tenés con quién ir al telo? ¿Cuántos años tenés, Diego? Eh, 40 Ah, bien ¿A qué te dedicas, Diego? Y que hago reparto con una Fiorino Vamos, el Diego de la Fiorino Amo el chongo con Fiorino Sí, escúchame ¿Estás en pareja o es un toco y me voy? No, en pareja, en pareja ¿Hace cuánto? Sí, hace 20 años ¿20 años? ¿20 años? Qué lindo, qué lindo, qué lindo Con una nena adolescente de 12 Va, pre-adolescente y está complicado Entonces el telo vendría genial El telo viene genial Y sabés que te tengo una fe bárbara Pero tenemos otro participante, ¿puede ser? Hola, ¿cómo te llamás? Hola, Santiago Santiago, ¿de dónde sos, Santiago? De Tordera Tordera Decime un famoso de Tordera, Santiago Sacándote a vos Sacándome a mí Ay, pero no Los auténticos decadentes No, sí, uno de los auténticos es de Tordera Tordera, la tierra que no tiene famosos Escuchame ¿De qué cuadro sos, Santiago? De Boca De Boca ¿Cómo la ves para el fin de semana? Eh, y yo siempre por Cábala digo que nos va a ir mal Pero bueno Bueno, bueno Y antes, para mañana con el Palmeiras, ¿cómo la ves? Eh, mañana bien, pasamos Mañana bien Te tenés fe Palmeiras Escuchame ¿Tenés con quién ir al faraón, en el hotel? Eh, sí, tengo con quién ir Esa Guau ¿Estás en pareja? ¿Todo tú me voy? Estoy casado hace 30 años ¡Ay, guau! Se los voy a dar a mis hijos Guau Andá vos, forro Andá 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 vos Tenés razón Lustrala toda Sí Mi amor ¿Cómo se llama la Fortunada? Sacale punta La Fortunada, Estelita 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 Te van a pegar una besada, Estelita, si ganan Qué bueno Vamos, Santiago Che, Santiago, ¿con quién querés jugar? ¿Quién querés que te apadrine? ¿Carletos o yo? Y la Barbie también puede ser O la Barbie Y vos, pelado Perfecto Yo juego con Santiago Y vamos a preguntarle a Diego ¿Diego? Sí, ¿qué tal? ¿Con quién querés jugar? ¿Con Carlitos, Esturcio o con la Barbie? Con Carlitos Con Carlitos Perfecto Vamos Bueno, entonces ¿Santiago me toca? No, Diego Diego Y empezás vos con Diego ¡Váyase a cagar los dos! Bueno, no te pongas celoso No te pongas celoso Te agordas, te quiero Sí, sí, sí Diego, ¿sabés cómo es el juego exactamente? Son ocho preguntas No te pongas nervioso Son muy fáciles Y... Minuto Dol en el aire Bueno ¿Cuál es el rival de Boca Junior Por semifinales de la Copa Libertadores? Palmeiras ¡Correcto! ¿Quién dirigió la película El secreto de sus ojos? En Campanella ¡Correcto! ¿Qué cantante copuso los temas La felicidad despeinada y media novia? Parito Ortega ¡Correcto! ¿En qué provincia argentina está ubicada La ciudad de Bahía Blanca? Buenos Aires ¡Correcto! Vamos, vamos con este chico ¿Cuál es el apodo del futbolista Lionel Messi? El lío ¡No! La pulga La pulga ¿En qué carabela viajó Cristóbal Colón Para descubrir América? En La Niña No En La Santa María Tranquiliza ¿En qué expresidente argentino popularizó la frase Dicen que soy aburrido? De la ruina De la ruina De la ruina Muy bien Correcto Y última pregunta ¿Cuál es el Pokémon preferido de Ash Ketchum De la serie animada Pokémon? Pikachu ¡Correcto! O sea que tiene seis correctas Seis correctas Muy bien Muy bien Santiago de Turdera Complicado ¿No? Yo creo que es fácil No Solo pensá En Estelita En una noche con Estelita Estelita Si usted tiene novio Mirala Como si fuese la primera vez Viene Estelita Te dice te amo Concentrate Claro Concentrate Rompenle la Estelita Santiago Dale Carlos Es la señora boludo Andate Carlos Te pidamos a Carlos Que se va por Yo que hago de desubicadas Son más desubicados vos Santiago ¿Estás escuchando bien? Sí, perfecto Ocho escalonis Vamos con la primera de las preguntas Claro Este fin de semana se juega la fecha De los clásicos del fútbol argentino ¿Con qué equipo se enfrenta San Lorenzo de Almagro? Huracán Correcto ¿Qué actriz interpretó el papel de novia En la historia del casamiento de la película Relatos salvajes? Norma Leandro Ericka Rivas Te confundiste con el hijo de la novia Sí, el hijo de la novia Te confundiste con esa No importa Vamos para adelante Sí Vamos ¿Qué cantante interpretaba los temas Tengo, Penumbras y Rosa Rosa? Sandro Muy bien, correcto ¿Cuál es la capital de Venezuela? Caracas Muy bien ¿Cuál es el apodo del ex tenista Guillermo Coria? No, el mago me sale ¡Muy bien! ¡Vamos! ¿En qué año se produjo la caída? Esta es difícil ¿En qué año? Concentrate ¿En qué año se produjo la caída del muro de Berlín? ¡Ay! ¿2002? ¡Ay! ¡1989! ¿Qué modelo y actriz se bautizó esta semana en una Pelopincho? Eh... Andrea Rincón ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Sí! Si la acertás, empatás Es fácil ¿Cómo se llama el mejor amigo de Bob Esponja? Ah, y el cuadrado No, el otro El cangrejo, ¿eh? ¡Ay! Patricio 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 No, no me salió La estrella de mar Patricio Santiago ¿Estuviste ahí? A nada Bueno Contale, Estelita Estuvimos a esto de ponerla, Estela Decile Calculo Calculo que debe estar escuchada ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! Diego Sí Gracias Santiago por participar de los ocho escalonis Diego Diego Tu ganador, Carlos Elegiste también a tu capitán, Diego Bueno, maravilloso estuviste La verdad Las que no contestaste Era porque Era muy difícil ¿Qué es eso? El director técnico Te va a saltar Bueno ¿Qué estás haciendo el director técnico? No cortes Quédate enganchado para tu premio Que es el Hotel Faraón Seguimos en la Negra Pop Después de jugar a los ocho escalonis Sé que dijimos que ya no íbamos a hablarnos Pero tengo esta situación que está pasando Y poquito a poco me vas matando Y no encuentro la solución Tengo un fantasma que todo el día me persigue Y que me muestra tu sonrisa donde mire No encuentro la manera de ser libre Bebé, ¿qué fue lo que pasó? Ay, sácame esta maldición, por favor Esta que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a tocarme Ese recuerdo de tu sabor En las noches yo pienso En qué pasó con nosotros No volvimos a hablarnos Que ahora sí es de vos Y quisiera que vuelva Para que ese fantasma Me deje tranquilo Y empezar otra vez Te vi en las paredes Y en la cara de varias mujeres Intenté reemplazar tus caricias Pero solo rompí un corazón Nunca fuimos iguales Quise bienes y me diste males Pero ni navegando en los mares Ahora alguien que se acerque a vos Y no crea que me gusta estar así Nena, no la paso bien Y ahora todas se parecen A vos y a tu pelo El cielo de iris Y ya he intentado amar a otros Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Y ya he intentado amar a otra Pero es que no se lo merecen Porque por mucho que me pese Yo sigo viéndote en sus ojos Ay, 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 ay Mi amor, tenme un poco de piedad Que yo no sirvo pa' na' No sirvo pa' na' Desde que no estás Ay, saca la meta, maldición, por favor Esta que hace que no pare Que no pare de pensar en vos Y justo cuando, cuando Ya me siento un poco mejor Justo ahí vuelve a tocarme Ese recuerdo de tu sabor 101.5 La Pop Perdón, perdón Pero es una heladera Sería La Coinor La Coinor es La Coinor Heladera Con un frost duo cooling Y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Menoyo, Menoyo Nueva mayonesa light Menoyo Próbala Es un camino de ida Menoyo Hay gente con suerte Y hay socios con chances Canjea tus puntos Serviclub Y jugá por grandes premios Descarga la app YPF Ingresá y jugá Podés convertir tus puntos en autos Motos, viajes Y muchos premios más Chances Ganar jugando Me sirve Hay un perfume ciel para cada mujer Descubrí el tuyo En las principales perfumerías del país La Pop en vivo Escuchanos en Youtube Pop Radio 101.5 Es un buen momento para brindar con Nina El Petit Verdot más vendido de Argentina Beber con moderación prohibida Su venta menor es de 18 años Vino Argentino Bebida Nacional ¿Sabía que invertir es la mejor manera de resguardar su dinero? Ley Bajoyas presenta su primer producto propio Lingotes desde un gramo Para que todos puedan comenzar a ahorrar Invertir fácil y seguro es posible Ley Bajoyas Para más información visite la página web www.leibajoyas.com.ar La pasta del domingo a la alegría Y el aroma a pomarola en la cocina Porque si es Molto Molto vene Molto Siempre junto a las familias argentinas Evolucionar tu descanso Es poder rendir al máximo En cada desafío de tu día Piero La evolución del descanso En Rex Encontrá las mejores ofertas Pinturas, herramientas, jardín, iluminación y más Con Santander Últimos días con 30% de ahorro Y 6 cuotas En Rex Te atendemos mejor Rex 101.5 La Pop Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Señoras y señores Tenemos alguien que no tenía por qué agarrar Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia Agarró el fierro caliente igual Tenemos litio, gas y petróleo Tenemos campo Tenemos ríos y mucha gente que la rema Tenemos deportistas que nos necesitan Y tenemos alguien que no los va a tachar ¿Por qué sabés qué es lo mejor que tenemos? Somos argentinas y argentinos Que ahora pueden decir Tenemos con quién Tenemos con qué Maza Unión por la patria Sergio Maza Agustín Rossi Candidatos a presidente y vicepresidente Lista 134 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Las verdaderas leonas somos nosotras Las que luchamos todos los días Y enfrentamos las peores consecuencias del machismo Y la precariedad de la vida Contra el ajuste del gobierno Y el avance de la derecha Ni cómplices ni sometidas Miriam Bregman presidenta Nicolás del Caño Vice Frente de izquierda Lista 136 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Vamos a garantizar 190 días de clase Y una educación pública De calidad Y sin adoctrinamiento Las cosas en su lugar Los chicos en las aulas Y los padres trabajando Argentina tiene que ser un país ordenado Es ahora Y es para siempre Maximiliano Guerra Candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Puntos por el cambio Lista 504 Elisabeth Bernasi Tiene la palabra Seguí escuchando Seguí escuchando La Negra Pop En 101.5 La Pop Ingresá en simulador.edenor.com Y conoce cuánto consumen tus electrodomésticos Cuida la energía Sumate al consumo eficiente Edenor Maratoneando tu serie favorita Ojo eh Mejor dale play al alivio de tus ojos Nuevo Gota PC Plus de Poen El lubricante más completo Para aliviar instantáneamente la sequedad ocular Gota PC Plus Más alivio para tus ojos Ojos sanos Ojos Poen Ante cualquier duda Consulta a su médico o farmacéutico Vente en farmacias Pinta sobre el óxido de los metales Pinta con Doctor Ox Fórmula Zinc Es de Beñer En Carrefour Maxi Encontrás precios mayoristas todos los días Para tu comercio Para tu familia En productos de almacén Bebidas Perfumería Limpieza Y mucho más Además Aceptamos todas las tarjetas de débito y crédito Busca tu Carrefour Maxi más cercano Y visitanos Ahora también en San Vicente Vení a Carrefour Maxi Te esperamos ¿Te sentís una grosa viendo un capítulo desde el celu en la hora libre de la Facu? Ahora empezás a sentirte gigante ahorrando tus datos Estés donde estés Porque con Telecentro Wi-Fi Prepago Estás siempre conectado sin gastar los datos de tu celu Conseguilo al toque desde Mercado Pago Y disfrutá 10 gigas por 7 días a solo 299 pesos Con Telecentro Wi-Fi Prepago Sentite gigante en todas partes Telecentro Conectando con vos Consulta los términos y condiciones en www.telecentro.com.ar En las Brutas Río Negro Estamos al aire Estamos al aire Escuchanos en 104.5 La Pop Río Negro A la hora de vender sus alhajas No lo dude Leyva Joyas Es su joyero de confianza Alajas, brillantes, relojes y mucho más Leyva Joyas Esta semana llega Canon Super Sale Sí, la oportunidad de disfrutar del Canon que querés Aprovechá descuentos y ofertas únicas en todos los puntos de venta Canon siempre es el mejor Y Canon, Canon, Canon es mi colchón Cuando tu cuenta bancaria ya nos distingue si estamos en la primera quincena o a fin de mes No queda mucho por decir Elegí tomártelo con amor Cuando todo se va en picada Sumale cintitas tostex a la tuya Cintitas tostex Perdón, perdón, pero es una heladera Sería la coinor La coinor es la coinor Heladera Con un frost duo cooling y panel digital Poderosa Bueno, y un diseño Muy hermosa Me entusiasma un poco con la heladera, ¿no? Te pasaste un chiquitín Heladeras Coinor Diseño, tecnología y poder en tu cocina Quedate en sintonía con la pop Ya llega Sanata Rony Arias En ciento uno cinco Rony Arias Número en repente Rony Arias Te pasaste un chiquitín Rony Arias Te pasaste un chiquitín La ilustra Quedate en cryptom Rony Arias Sube en понимаю Sube en Marvel Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video